Cuando yo era pequeña, venía a buscar a mi papá a la estación de trenes. Venir a buscar a mi papá era saber que él venía de la fábrica. Mi máximo orgullo era su máximo orgullo, mostrarle buenas notas que me sacaba en la escuela. Yo pensaba que sin esas buenas notas, él no me querría porque era poco demostrativo, como tantos hombres de aquella época. Posiblemente, el modo en que él me amó, no pudo nunca decirlo. Amó haciendo. Hoy todos los que queremos amar bien, necesitamos amar haciendo y diciendo. Diciendo y haciendo. Celebrando que nos hayamos encontrado en el camino. No por lo que hacemos, sino por lo que somos.